¿Cómo les va gente? Otro día más, otro nuevo video en este espacio que llamamos Conociendo Artistas En este caso quiero que conozcan a Jonathan Vera más conocido como Arte Desastre ¿Cómo estás Johnny? ¿Cómo va todo por ahí? Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien, bien, bien Por fortuna todo bien Bueno, primero nada te agradezco muchísimo que te tomes estos minutitos para hablar conmigo y que nada, me hagas el aguante acá con estas locuras Nada, para poner en contexto al público con Johnny nos conocemos hablamos casi todos los días por un grupo de Facebook que tenemos con muchos artistas pero nada, quería que lo conozcan así que bueno arrancamos te voy a hacer unas preguntas de rigor comentame ¿Cómo comenzaste con todo esto del arte? Bueno, yo creo que soy uno más de hecho de los que me has visto en tu canal creo que todos arrancamos y tenemos casi que un patrón y yo soy uno más de esos dibujo desde los cuatro años más o menos y lo hago de hecho muy parecido a lo que veía en la entrevista de Edu y para mí el click fue ver que me gustaba mucho ver Tony Jerry y toda esta vaina de la Warner y todo esta Bob Bonnie entonces veo que un primo mío está dibujando algo y me le acerco yo y veo que él está haciendo a Tony Jerry en una esquina de un cuaderno casi que igualito y eso para mí es como o sea, estás haciendo los dibujos que yo veo en mi pantalla no, esto es increíble eso fue para mí como la vaina la panacea entonces de alguna manera desde ahí dije yo también quiero hacer lo mismo me centré todo lo hice muy muy empírico obviamente por ahí hasta los 12 años que tuve la fortuna de entrar a secundaria y en secundaria por fortuna yo me siento muy afortunado de haber estudiado donde estudié la secundaria ahí había un profesor que era el profesor de arte también en Bellas Artes aquí en mi ciudad yo soy de Cali Colombia entonces y Bellas Artes pues tiene mucho prestigio me imagino como en todo lado ¿no? y el señor muy pictórico un artista así de esos loquísimos de los que ya no se ven ¿no? nosotros ahorita somos como la nueva ola del artista que es digital ¿no? mi profesor era como la lo normal ¿no? un da Vinci así multifacético súper serio en lo suyo eso era lo del hombre y yo ver pues esa figura ese señor era como como bastante imponente aparte de él era bastante imponente ¿no? o sea él no era alguien como de le digo hola y él me responde no era como tú me dices yo te respondo y listo pero yo le mostré a él mis aptitudes y de alguna manera le gustaron y él bueno hubieron un quilombo ahí de cosas de que yo te enseño dile a tu papá mi papá no tenía plata cosas así hasta que dijo dale baja a mi casa yo te enseño sin ningún problema decirle a tu papá que te dé para los pasajes ¿no? cosas así y así me eché dos años con él estudiando todos los fines de semana y que él nos llevaba al conservatorio a hacer desnudos y todas estas vainas ¿no? entonces tuve una formación muy pictórica por ahí hasta los 16 años que ya luego corté para embarcarme en lo de la música que hablábamos ahora pero igual seguí ¿no? yo siempre lo he tenido y dale que quererlo hacer a nivel profesional creo que lo lo hice un poco a eso de los 25 años que dije vale mira esto esto podría funcionar ¿no? y que descubrí que existía el mundo digital porque para mí ni siquiera sabía o sea tenían la idea que podía hacer virtual y en computador pero no tenía la idea de cómo no sabía que existían las tabletas y bueno me vi making of ahí de unas vainas y dije va yo también quiero me encaminé y vi que todo lo que había estudiado de alguna manera no ya que no me había servido ¿no? o sea sí sabía retratar sí sabía hacer cosas como mirándolas aprendí todo el cuento ¿no? teoría del color y tecnicismos y vainas de anatomía pero como para hacer una fotografía para hacerme un animal un paisaje y cositas surrealistas que me gustaban pero viendo ¿no? como haciendo collage pero que yo me sentara solo y que de mi cabeza saliera algo no entonces entendí que tenía que volver como a reaprender cosas y nuevamente me encaminé a estudiar pasé otros dos años y ya no un año más o menos porque a los 26 años sí lo tomé en forma y ya tomé la carrera como tal y bueno ha sido largo pero bastante gratificante la realidad ¿no? de mucho aprendizaje y siempre creo que me voy a morir y no no voy a creer lo que voy a querer aprender ¿no? bueno eso es fantástico lo que estás comentando yo siempre hago algún comentario con respecto a lo que me lo que me cuentan los artistas en este caso bueno uno creo que que ese es el camino correcto como que uno no termina de aprender nunca me parece fantástico esto que te pasó con este maestro que te cruzaste yo recuerdo no tiene nada que ver digamos con lo que vos contaste pero quiero dejar algo ahí para el público que ve yo admiraba mucho a una persona que fue después mi maestro una vez me lo crucé en la parada de un colectivo y le quería hablar pero era como que lo idealizaba tanto que no podía no podía y nada bueno con el tiempo le comenté y se cagaba de risa pero bueno lo importante gente es eso andar por la vida con menos temor con mucho más arrojo que que bueno que las cosas buenas pasan ¿no? como te sucedió vos que que pudiste tener esta tutoría tanto tiempo y te fortaleció todo todo el tema del arte te quería preguntar Johnny ¿en qué estás trabajando ahora actualmente? bueno yo me he dedicado siempre como lo que hace que vengo con la ilustración y con el con el concept art haciendo mucho TSG ¿no? muchas ilustraciones para cartas tipo magic ¿no? actualmente estoy con una empresa de Singapur que se llama origami interment haciendo algo un poco salido de confort ¿no? yo vengo como con una fantasía un tris dark pero pero con un colorcito que es lo mío y allá me piden que sostenga la línea entonces bueno como saliéndome un poquitico de la zona de confort muy bueno creo que es una empresa que que apoya bastante estoy trabajando con un editorial de de Estados Unidos haciendo un cuento infantil creo que por ahí lo has visto ¿no? monitos que te he mostrado eso es un trabajo largo a la par y vengo de hecho haciéndolo ya hace como un año más o menos y pues acabo de terminar una portada para otro libro creo que también viste que no hace nada salió un libro que por ahí estaba volteando pero eso fue un trabajo que se hizo el año pasado ¿no? sino que claro eso tiene como una segmentación como de seis meses para ya hacer la postproducción de las cosas ¿no? o el terminado para que el libro salga bueno hace seis meses se terminó ya este mes salió y acabo de terminar una portada para otra persona y me acaban también de llamar nuevamente para hacerle otra les ha gustado mucho el trabajo que se ha hecho es sorprendente porque es una empresa de Colombia yo normalmente no trabajo con gente de acá no por nada solamente pues que obviamente a nivel económico es diferente y la realidad también es que la mentalidad y la forma de trabajar con la gente del exterior vos también sabes eso Guillo es diferente no te estresan saben tus tiempos entienden que vos sos una empresa más saben que vos vas a hacer el trabajo sí o sí no te están asarando y acá tal vez es un poquitico al revés pero bueno he dejado porque es que esta librería es tal vez de las más grandes que tiene o si no la más grande que tengo yo aquí en mi país y bueno dije dejémonos seducir como por el tamaño de la empresa el nombre y ha sido gratificante tengo ahí un proyecto personal que ando escribiendo pues me gusta escribir y mi idea es como terminar eso para darle también algo de ilustración solamente que pues estoy esbozando una cosa entonces creo que yo estoy como en preproducción de ello pero ahí estoy trabajando y bueno ahora más que nada me contactaron para unos dragones una serie de ilustraciones y tengo bueno que hemos estado hablando también que posiblemente para hacer unos cuentos infantiles interactivos cosa que yo no tenía mucha idea porque no sabía que uno podía tener como una página y en una página decir quiero el cuentico de Pepito pero entonces Pepito puede ser de color no sé más blanco más caucásico más moreno con el pelo así con los ojos y puedes escoger todo eso y el libro te sale con ese personaje en todo el libro hasta en la portada te aparece entonces vas y lo mandas a imprimir una cosa loca entonces bueno eso es un trabajo arduo grandísimo en todo sentido y bueno creo que lo estoy esperando está a nada de salir entonces bueno por ahí va la cosa a nivel laboral dos cosas una van a tener todas las redes de Johnny acá abajo en la descripción del video nada comparto totalmente eso que dijiste que quizás vos no sos de trabajar ahí en tu país de origen yo tampoco lo hago es una lástima porque tenemos situaciones similares nomás que lo quería dejar claro sobre todo para la gente que está allá y acá que va a ver seguramente este video y bueno nada entiendan que el trato en otros países es muy diferente y es más alentador que hacerlo en el país de uno es que capaz se estrellan de pronto trabajando directamente y tengo de hecho ni siquiera la fortuna es como el desagrado de conocer amigos que son ilustradores que se han formado aquí que trabajan para empresas de acá y ven todo un poquitico más tedioso y como con mucho peso porque claro los quieren explotar no lo dejan crecer les pagan un sueldo súper paupérrimo y entonces claro si hablas con alguien que sea ilustrador acá te va a decir como no 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 te metas con eso porque en cambio uno sabe que por fuera hay mejores resultados ¿no? nada pues toca hacerlo así sí sí tal cual de hecho creo que siempre es motivo de conversación todas estas todas estas situaciones no vamos a dar más nombre te quería hacer la última pregunta así ya te libero no te molesto más ¿cómo te imaginas en el futuro con respecto a esto del arte tenés algún lugar al que quieras llegar con la materia del dibujo ¿no? yo sé que y bueno el público podrá ver ahí detrás de Johnny hay un montón de instrumentos musicales vamos a ver si podemos conseguir algo de ese material para ponerlo en el canal pero ¿qué te imaginas que va a pasar con vos y con tu arte de acá a un tiempo hacia el futuro? bueno yo creo que uno conforme va aprendiendo se va colocando ciertas metas ¿cierto? pero llega un punto donde vos tenés cierto conocimiento pero también tenés cierta experiencia con tu trabajo cuando arranqué no tenía metas cuando medio tenía un conocimiento y una experiencia obviamente yo hago yo hago fantasía bueno no lo hemos dicho pero que van a verlo ahí me imagino en el canal pero yo hago fantasía medieval un poco épica un poco dark ¿no? y claro uno quiere llegar a Wizard of the Coast ¿no? Blizzard y cosas por este estilo ya ahora aunque sí tengo deseos de llegar a una empresa grande ya no pienso tanto en la grandeza de la empresa como tal sino más bien como llegar a una empresa o llegar a tener los suficientes recursos para hacer un proyecto del cual yo me sienta enteramente agradado ¿no? ver que no hubieron como que es imposible un poco ¿no? pero ver que no que no hubieron tantas manos pensando en que todo tiene que vender sino querer generar un buen producto que bueno creo que es un poco idílico lo que estoy diciendo pero soñar es gratis entonces a la larga tener como la posibilidad de poder plasmar mucho lo que uno tiene en algo de lo que yo me sienta orgulloso porque cuando vos ves las cosas plasmadas de hecho me pasó ahorita con el cuento del libro que hablábamos yo pues he hecho muchos trabajos para editoriales de otros países pero como no sé he hecho cosas para Polonia para Alemania para Singapur ¿no? para ciudades o países donde uno ni sabe qué pasa con las cosas pues a la larga vos tampoco sabes qué retroalimentación tiene o de qué magnitud qué se le dio ¿no? con el libro que se hizo ahora que pude cogerlo y tenerlo es una sensación diferente ver ver tu libro ahí ilustrado y poderlo tener entonces creo que poder tener un producto del cual uno se sienta lleno y que haya como un buen trabajo y un buen proceso sería algo a fin y por encima de todo la realidad ahorita lo que más me interesa es el crecimiento personal y artístico o sea no sé tengo 30 años y me cogió la crisis de los 30 entonces bueno 31 ya pero ya entonces uno está ahí en que quiere ser mejor persona y a nivel profesional quiere tener como como las mejores herramientas y bueno yo me siento bien con el nivel que tengo actualmente pero pero tengo la fortuna de tener grandes personas al lado vos como guillo como edu como martín como tantas otras personas que uno conoce que que los ve pues con un nivel superlativo y tal vez no quiero lo mismo pero si quiero tener dentro de mi forma de hacer las cosas un buen nivel ¿no? entonces de alguna manera crecer crecer a nivel artístico lo que más se pueda para poder llegar a eso que acabo de decir ¿no? llegar a un lugar donde te valoren lo suficiente y donde te den ciertas libertades a ver que si también me gustaría hacer las dos cosas ¿no? creo que viste también que hago cosas un poco infantiles y me encantaría poder trabajar para una película para una serie animada ¿no? de eso ¿no? y de hecho no hace nada hablábamos eso y ya saliendo de todo ya como queriéndome ver en el final de los tiempos un poco con todo esto me encantaría ser docente y director o sea sé que uno a la larga no le va a dar como las manos y la cabeza para poder seguir trabajando pero si me encantaría poder ejercer desde lo que uno tiene en la cabeza ¿no? poder dirigir poder llevar un proceso desde la parte mental ¿no? y la ausencia que si me encanta yo también y vos que también lo haces ¿no? me encanta poder hacerlo tanto con la música como con la pintura me gustaría llevarlo hasta donde más pudiera porque yo tuve la fortuna de tener gente y siempre la he tenido que me ayudan ¿no? que uno tiene un error te lo corrigen gente como el profesor que acabamos de hablar ahora no hace mucho que me dio todo su conocimiento sin decirme te voy a cobrar tanto ¿no? me lo dio totalmente gratis ¿no? y a mí me gusta eso ¿no? como yo no soy muy dogmático pero sí me gusta que si la vida me da algo poderlo como devolver de la misma manera así como tan fácil como llegó también de la misma manera yo poderlo yo poderlo dar ¿no? entonces es es como la idea ¿no? a grosso modo de cómo me veo ¿no? genial bueno Johnny lo ha dicho todo comparto muchísimo sobre todo este ejercicio de enseñar porque uno también aprende en el proceso así que bueno nada gente espero que vayan a sus redes vayan a conocer su arte que seguramente lo tendremos por acá dando vuelta si llegaron hasta acá suscríbanse al canal dejen un comentario ayúdennos con un like lo que sea todo nos sirve y nada los despido te agradezco Johnny muchísimo el tiempo que me prestaste muchas gracias por esto nosotros nos quedamos un ratito más hablando acá pero bueno nada me despido del público y hasta un nuevo video adiós chau